Bien, gracias compañero, estamos con el capitán de corbeta, don César Valde Ramos, que pues anduvo ayer en una hora de la tarde, mi capitán en el sector de Tela, previo a la situación que pasó con el joven que fue pues vestido por un tiburón. Bien, buen día, sí, el primer batallón de infantería de marina, nos hicimos presentes a esta situación, a tener esta situación, ¿verdad? Más que todo para realizar algunas tareas de observación, de seguimiento, con el incidente que pasó en Tela, tenemos una embarcación permanente ahí, ¿verdad? Realizando tareas de monitoreo, más que todo para darle esa confianza a la población, de que este ataque fue algo completamente aislado, algo que no es común, ¿verdad? Que un tiburón ataque a personas. Recordemos que como seres humanos no somos parte de esa cadena alimenticia de los tiburones, así que el tiburón andaba buscando alimentación en aguas denominadas aguas marrones, aguas turbias, y no entienden, no comprenden si encuentran un objeto, si, ¿qué es? ¿Verdad? Entonces, por ahí tiene que andar la situación. Un ataque completamente que no es común. Y pues la población debe estar tranquila, o sea, no debe tener miedo, ya que pueden realizar estas actividades de recreación en playas, ¿verdad? Siempre y cuando tomen las recomendaciones que se les brinda, de no ir a lugares donde haya agua, agua que esté sucia. Recordemos que estamos en temporada lluviosa, temporada de mal clima, tormentas tropicales, y obviamente los ríos traen sedimentación a lo que es al mar, entonces los tiburones y cualquier otra especie del mar va a ir a buscar alimentación a estos sitios. ¿Tiene un evento, una media maratón? El día 27 del presente mes estaremos realizando una media maratón como parte de una programación que tiene Fuerzas Armadas, como es el 21 de octubre de cada año, que se realiza esta media maratón a nivel nacional para beneficiar, primero corriendo por la salud, que así se denomina, y en segundo lugar para beneficiar a esas instituciones benéficas, ¿verdad? que realizan una gran labor para las personas que lo necesitan. Y es que nosotros aquí pues vamos a estar también vendiendo algunos boletos, además para que también la población pueda aportar su granito de arena, ¿verdad? Nosotros ya estamos haciendo lo propio, ya nosotros hacemos una aportación, ¿verdad? como institución propiamente, pero no nos quedamos ahí, sino que realizamos otro tipo de actividades, participamos por supuesto, estamos haciendo la invitación a estas instituciones nobles, ¿verdad? que quieran participar también, instituciones como colegios, escuelas, universidades, que quieran unirse a esta actividad, pues van a ser bienvenidos, estaremos el día domingo 27, 6 y media de la mañana en el Paseo a los Seisbeños, de ahí vamos a iniciar. Gracias, claro, mi capitán de corbeta, don César Valderramos, comandante del primer PIN de aquí en la Ciudad de la Seiba. Roberto Zúzmiga ha informado desde la Ciudad de la Seiba.